¡Vaya, genial! ¿Sabes? Me parece que tu pareja ya está cerca. Es más, parece que ya llegó. ¡Sí! ¡Señor Mosby, tiene que ver esto! ¡Es grandioso! ¡Baja las escaleras! Pero no hay escaleras. Lo sé, ya lo he visto otras veces. Sí, pero no así. ¡Hazlo! ¡Hazlo, hazlo, hazlo, hazlo! ¡Gracias!